Amigos, para este sector les tengo algo muy importante, estoy seguro que les va a interesar muchísimo porque nos visita el director del ICA en Bolivia, el doctor Juan Grissi. ¿Qué tal Juan? Bienvenido al programa. Buenos días Teresa, gusto estar acá contigo en el programa y absorber tus preguntas sobre el ICA, la quinoa y lo que conversemos. Claro, bueno les cuento amigos que yo lo invité acá a Juan que es una bellísima persona por su gran conocimiento de la quinoa y bueno dentro del trabajo que él desarrolla queremos que nos comente. ¿Qué tal? ¿Puedes empezar cuál es el desarrollo que están haciendo en este momento el ICA en Bolivia? Sí, mira el ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, es un organismo de la OEA. Su función es dar cooperación técnica a los países miembros de la OEA en el tema de agricultura. Y como tal el ICA tiene oficinas en los 34 países miembros de la OEA. A mí me toca encabezar la oficina de Bolivia como representante del ICA en Bolivia. Nosotros acá en Bolivia tenemos cuatro programas que están en plena ejecución. Una que es innovación y tecnología, que es innovación y tecnología. El otro que es sanidad agropecuaria y no cuidar los alimentos. También tenemos el programa de agronegocios y comercialización y el programa de desarrollo rural. Aparte de eso, tenemos dos programas que son financiados por la cooperación finlandesa para la región andina. Uno de manejo forestal sostenible y otro de alianza de energía y ambiente. Eso es lo que hacemos acá en Bolivia. Qué interesante. Y qué harto, ¿verdad? Interesante y apasionante y además un reto. Y valioso además, ¿no? Muy valioso. Y bueno, yo quisiera que nos cuentes con respecto a esto que está tan en boga, que nos interesa mucho el tema de la quinoa. A mí me preocupa mucho ese boom que hay por la quinoa porque todo el mundo quiere producir, todo el mundo quiere exportar. Y bueno, pues a mí me gustaría que nos informes acerca de cuánto espacio realmente cultivable en Bolivia y cuánto se está cultivando y cuál es el proceso. Perfecto, cómo no. Mira, en el tema de quinoa, las estadísticas tal vez son un poco variables. Hay estadísticas del Ministerio, estadísticas del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Pero en resumidas cuentas, yo creo que en el altiplano, que es donde se siembra la mayoría de la quinoa, hay 140.000 hectáreas que se han sembrado en quinoa y que se siembran en quinoa, pero no todas se siembran a la vez. Entonces hay tierras en descanso y tierras cultivadas. Hasta el año pasado eran más o menos 70.000 hectáreas lo que se sembraba de quinoa en Bolivia en el altiplano. Este año se dice que se ha llegado a las 105.000 hectáreas, pero habría que revisar bien las estadísticas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El altiplano tiene un sistema de producción, un ecosistema muy frágil. El agricultor del altiplano siempre ha tenido que estar sujeto a muchas vicisitudes, a muchos limitantes en su producción. Más que nada por la falta de lluvias muchas veces, por la falta de agua y también asociado a eso por el frío. Entonces la productividad de la quinoa es baja, me atrevería a decir. Está llegando a 600 kilos de quinoa por hectárea, más o menos. 600 kilos por hectárea. Son 70.000 hectáreas, son 42.000 toneladas métricas de quinoa que se produjeron el año pasado. Si este año llegamos a las 100.000 hectáreas y hay un rendimiento de 600 o 650, serán 65.000 toneladas que se produzcan de quinoa. Porque aparte del altiplano, la quinoa en otras regiones, en los valles, en las tierras bajas, hay muy poca producción. En los valles, diríamos que el 99% de la quinoa se siempre en el altiplano, un 1% en valles y ya en trópicos casi nada. Y yo quiero hacerte una pregunta. Yo, bueno, investigando con estos temas de quinoa y que he podido estar en mucho contacto con productores y todo, me indican que la quinoa puede crecer desde el nivel de mar hasta 4.000 metros. ¿Es real esto? ¿Es cierto? Es cierto, es real. Es más, hay tipos de quinoa que crecen en el nivel del mar, hay tipos de quinoa que crecen en los valles andinos y hay tipos de quinoa que crecen en el altiplano y en el salar. Inclusive, hay un tipo de quinoa que hay que volverla a buscar que se ha encontrado en los yungas, en Chulumani, para ser más exactos. Dios mío, eso no sabía. Entonces, la quinoa es muy versátil, pero hay tipos y tipos. O sea, ¿qué te digo? Por ejemplo, la quinoa del salar o la quinoa que le llamamos real, es la mejor quinoa del mundo. Exacto. La de grano más grande es un conjunto de variedades, de razas locales que producen grano grande. O sea, no hay una sola quinoa real. No, o sea, hay más de tres. Se llama quinoa real porque hay una blanca real que es la que da el tipo, pero hay pues la panela rosada, la autusaya, la toledo, la chachino, la que... Son tres mil variedades. Hay varias variedades, ¿no? Son las mejores. Son las que yo siempre digo, la quinoa gourmet, la quinoa de grano grande, la mejor quinoa del mundo y que no se va a producir en ningún otro lugar del mundo. Me permites, amigos, es un compañero, un amigo peruano que lo dice, que emociona, ¿verdad? Pero es la verdad, es la verdad. Cada país, cada región tiene su particularidad. Claro, claro. Y alegrémonos, ¿no?, que Bolivia tiene la mejor quinoa del mundo, que se encuentre en el salar y, digamos, felicitemos y felicitémonos que han habido agricultores que la han sabido guardar y preservar porque tiene un sistema de producción único en el mundo. Exacto, exacto. ¿No? Entonces, esa quinoa, esa quinoa real, es, yo me atrevo a decir, la mejor del mundo, la gourmet, la que mejores precios siempre va a tener y que no va a poder ser cultivada en otro sitio. Ahora, te sigo porque, digamos, esta quinoa se ha querido traer hacia el altiplano central y norte, ¿no? Se han hecho cruzas y todo. Exacto, sí. Ha habido la variedad Zajama, la Zayaña, pero nunca han llegado a producir el grano tan grande como en el sur. Es muy buen grano, pero nunca ha llegado a producir ese grano en el sur. Y podría llevarse a valles e inclusive podría llevarse a, digamos, a las tierras bajas a Santa Cruz, ¿no? Claro. Pero, este, no será la real, será otro tipo de quinoa. Pero es nutritiva. Es nutritiva. Se puede usar para otros procesos, que eso es lo que debe hacerse con la quinoa. Digamos, toda esta quinoa producida en grandes volúmenes en otras tierras puede entrar a procesos de procesamiento, a producción de harinas, de hojuelas, de alimentos nutritivos. Claro, pero qué inteligente. Entonces, cada quinoa tiene su lugar. Sí, sí. Yo creo, mira, yo considero que la quinoa es tan valiosa como alimento, como nutrición para la alimentación del mundo entero, que la quinoa va a llegar a un punto que va a ser como el arroz o como la papa. Yo creo que sí. Sí, debería ser así porque hay tanta hambre en el mundo, hay tanta desnutrición, que no podemos ser nosotros, solamente los países andinos, que lo cultivemos. Esto se está expandiendo y muy rápidamente. Pero, yo sí quisiera que el resto del mundo reconozca los países andinos. Estoy de acuerdo en eso. Exacto. Eso, precisamente. Y en eso tenemos que trabajar nosotros. Hay que trabajar, hay que trabajar, porque, digamos, si la quinoa como alimento va a salvar al mundo del hambre, ¿no? Entonces, todos aquellos agricultores que guardaron y preservaron la quinoa por años de años para el mundo, deberían, en el futuro, ellos y sus generaciones, mejorar su nivel y su calidad de vida. Eso es cierto. Y el mundo debería reconocer eso. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajarlo también. Tenemos que trabajar. Porque tú sabes la parte comercial. Y tenemos que trabajarlo como países hermanos que somos también. Exacto, por supuesto. Porque, digamos, aquí hay, digamos, una gran variabilidad. Bolivia es el país que definitivamente más variabilidad de quinoa tiene en el mundo, ¿no? Y este tesoro que ha sido guardado por muchos años, bueno, tiene que regresar. No tiene que ser como en el pasado, ¿no? Que se llevaron el oro, la plata, el salitre, el guano, ¿no? Y no quedó nada. Y no quedó nada. Esta vez tenemos como países que organizarnos, ordenarnos, porque esta vez, si este tesoro tiene que regresar y tiene que significar un mejor nivel de vida, una mejor dignidad de vida de todos los pobladores argentinos. Estoy de acuerdo. Me parece muy valioso lo que tú dices. Ahora yo te quiero hacer una consulta. El hecho de que la quinoa crezca en diferentes altitudes, ¿afecta en su poder nutricional? No realmente, porque el grano de la quinoa tiene una sola propiedad. La quinoa tiene dos características importantes. Primero, tiene más proteínas que los cereales. Eso es un hecho. Y segundo, la proteína de la quinoa es de una calidad única. Se compara a la de la leche. Tiene un balance de aminoácidos esenciales que no lo tiene otro alimento. Y eso no se afecta en el nivel que se cultive la quinoa. Entonces, eso quiere decir, amigos, que la quinoa que se cultive en cualquier nivel, en cualquier parte del mundo, va a ser igual de nutritiva para todos los humanos, ¿verdad? Por supuesto que sí. Eso es un dato muy importante porque, bueno, también nos preocupa que hayan niños que se nutran bien en el mundo, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y sobre todo con el crecimiento, con el desarrollo y con el crecimiento poblacional que va a tener el mundo, que en el año 2050 va a tener 70% más de población en el mundo. Dios mío, señores, entonces, cuidemos nuestra quinoa. Hay que cuidarla, hay que cuidarla. Así es. Bueno, Juan, mira, yo he disfrutado mucho de estos minutos contigo. Me habría encantado poder hablar más porque él es un doctor en quinoa, queridos amigos. Y realmente es un experto y nos ha aclarado muchas dudas. Y, bueno, infinitas más que hubiese querido. Pero te voy a volver a invitar para que podamos hablar de otros temas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Encantado. Estoy a la orden para lo que podamos hablar, quinoa u otras cosas. La agricultura, como te insisto, es la actividad que cubre la primera necesidad del hombre en el mundo, que es alimentarse. Así es. Bien, amigos, hemos disfrutado de unos valiosos minutos con Juan. Risi es el director del ICA en Bolivia. Y, bueno, no nos queda otra que irnos. O sea que, Juan, un gusto. Muchas gracias. Hasta pronto. Y con ustedes, amigos, los esperamos el día de mañana a la misma hora.